Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar un juego muy curioso, tanto por su nombre como la forma en que se puede jugar. Este juego solo se puede jugar en un emulador de Spectrum, porque el juego, entre comillas, sería para una consola Spectrum. Entonces, pues obviamente nos queda muy difícil conseguirnos una, aparte que el archivo es un archivo TAP, o sea un archivo tipo cinta, por decirlo así, que es porque así funcionaba la Spectrum, metías una cinta, la cargabas, esperabas a que completara la carga y podías jugar o probar el programa que tendría esa cinta. Entonces, en este caso ya coloqué aquí la cinta, ¿o todavía no la he colocado? No, creo que no la he colocado, así que voy a colocarla. Bueno, les cuento, este juego está inspirado en una historia real, pero pues obviamente eso es un juego, y se inclina más por lo mismo que están haciendo ahorita en Hollywood con una película que van a sacar. Bueno, voy a dejar cargando la cinta, por lo general cuando cargan las cintas de estos juegos, ¿qué pasaba? Pues había todo un sonido en el fondo de pantalla, pero pues no voy a dejar el sonido porque de pronto les molesta un poco los oídos. Entonces vamos a dejarla cargando. Les decía, este juego se llama Cocaine Bird, que sería el oso cocainómano o algo así. Podría decir que el juego es para mayores de 18, pero bueno, es que es un juego de Z Spectrum, no es muy explícito, realmente no muestra mucho. Pero es curioso porque pronto va a salir una película que se llama Igual. de Hollywood, que combina como terror y humor negro, y va a contar la historia de un oso que consume una bolsa de cocaína al parecer, y pues básicamente se vuelve loco y al parecer adicto, y pues el oso va a ser de todo. O sea, va a destruir, yo qué sé, el pueblo donde lo vean y matar a gente, o yo qué sé. Entonces, obviamente, pues una película de esas de terror súper extrañas que sacan en Hollywood, ¿no? Como la del tornado de los tiburones, algo así, algo así. Sin embargo, resulta curioso, y es que sí hay una historia real detrás de esto. Y ya les voy a contar cuáles. Y bueno, amigos míos, aquí está. Este es el juego del oso cocainómano. Dice, inspirado en eventos reales, y sí, la historia es... O sea, detrás del nombre sí hay una historia, pero no es como ocurre, ni como va a ocurrir en la película, ni como va a ocurrir en este juego, para que lo tengan en cuenta. El desarrollador de esta aventura curiosa, muy retro, es... se llama Asimov, o por lo menos se conoce así en las redes de Twitter, Asimov. Y también el compositor de la música es el señor Jimmy Devesa. Si no estoy mal, son chicos de España, pero no... no estoy tampoco muy seguro. Pero por el momento, eso es lo que les voy a contar. Ahora, ¿en qué consiste el juego? No es que tenga una historia planteada, sí. Porque así como lo eran estos juegos de aquella época, básicamente todo se concentra en, yo qué sé, en pasar un mundo o en completar un mayor puntaje con un objetivo específico. Y el objetivo de este juego para lograr los puntos es, pues primero, no ser asesinado, o sea, que al oso no le pase nada, y que además se encuentre las bolsitas blancas, que ya sabemos de qué se tratan, y que aparte de eso, si es necesario atacar gente, lo puede hacer. Pero creo que cuando él ataca a gente, consume las bolsitas blancas. Entonces vamos a ver cómo es la cosa. Dice, come on, press again. Bueno, por alguna extraña razón, con el teclado no puede jugar, a pesar de que ya lo había intentado antes y sí, entonces voy a usar el control del... mi gamepad, básicamente. Como pueden ver, cuando él hace ese rugido, usa las bolitas que tiene blancas arriba a la izquierda, que serían, entre comillas, bolsitas de polvo blanco, y esas son las que lo vuelven furioso. Y las puede usar para, ¿para qué? Para atacar a la gente. Bueno, obviamente un gran mensaje. No usen drogas, es lo que nos dice aquí. No sé por qué otra vez me vuelve a sacar. Bueno, ¿cuál es el objetivo del juego? Como les digo, sacar la mayor cantidad de puntos posibles. ¿Haciendo qué? Evitando primero que esta gente me ataque. ¿Por qué? Porque hay carros, hay estos que disparan, el agua también, los cactus también son peligrosos. Básicamente como estos jueguitos de esta época, que realmente eran para molestarte, para sacarte la piedra. Yo no le agarro el tiro, porque por ejemplo aquí tendría que pasar por acá, y tengo que evitar en lo posible esto. Porque si me disparan, no sé cómo hacer. Mira, ahí lo logré. 100 puntos. Y me puedo ir por este caminito. La idea es sobrevivir el mayor tiempo posible y encontrar más bolsitas de polvo para que él pueda sobrevivir. Porque cada vez que usa una, pues él gasta su habilidad. Entonces la idea es eso. Ahora, los controles. Si yo muevo hacia la izquierda, se mueve solo hacia la izquierda. Si yo muevo hacia la derecha, él solo se mueve solo hacia la derecha. Lo mismo si lo doy arriba o abajo. Miren cómo mueve la colita el oso. Es muy curioso que le den una ternura a un oso así. Y que... Ay, no, no puede ser que ahí no pudiera pasar por el agua. O sea que en verdad mi objetivo es pasar por aquí. Pero no porque ahí hay un cactus. O sea que lo ideal es que yo me pase por acá antes de que... ¿Sí ven? O sea, la idea es hacer la mayor cantidad de puntos y esquivar los enemigos. Y se supone que encontrar las bolsas blancas como ya les había explicado antes. Ahí llevan 200 puntos. Dice, grandes cuevas. Ay, no puede ser. Bueno, las grandes cuevas son por allá. No sé qué tan amplio es el mapa. Los que realmente se han animado a jugar el juego lo habrán explorado en su totalidad. Pero se supone que por acá no puedo pasar. Esto, esto... Uy, no. Aquí cómo se supone que yo pase. Ah, tengo que atacar al cazador. No, ya me morí. Perdí las dos vidas. Pero logré un nuevo récord. 200 puntos. Esto... Obviamente el récord de los mejores es OP, QA, SPC, Kempstone y Sinclair. Pero no muestra el puntaje de ellos. Pero vamos a intentarle a ver si podemos, de nuevo. Vamos a tomar otro camino. Ay, no. No. Déjenme morir. Déjenme morir porque no nos sirvió ahí. Ya perdimos muchas vidas. Ya perdimos muchas vidas. Este es el más cansón de todos aquí. No. Es que tengo que estar cerca para gritarles. ¿Ven? No les hago daño si están muy... Ay, no. Otra vez. La musiquita sí para qué, pero está muy buena. Eso sí. Si quieren que el juego se escuche con música... Tiene que ser... Eh... En una 128K. En la 60... ¿Qué? En la 62K no se escucha con sonido el juego. Pero en esta versión sí. Bueno. Mientras intentamos pasar el juego a la mayor puntaje posible. Les cuento como la historia real de lo que ocurrió. Y es que resulta... Por allá en 1985. Un tipo que era policía. Un tipo que era policía. Creo que incluso policía antidrogas. Pues en verdad se había convertido también en un vendedor de drogas. En Estados Unidos. Este tipo las traía desde Colombia. Lamentablemente. Y esto... No sé cómo hacía para llevarlas. No sé cuál era su estrategia. Pero el tipo, por ejemplo, en este caso. Se tiró desde un paracaídas. Con la bolsa de cocaína. Se tiró desde el paracaídas. Pero el paracaídas no le abrió. Entonces, ¿qué pasó? Pues se mató. Y el cuerpo del man pues quedó ahí tirado. Con la bolsa de cocaína. Resulta que... Ay, me estiré con el cactus. Se me olvidaba los cactus. Resulta que el tipo... El tipo que murió y el oso. Un oso de más o menos 80 kilos. Llegó. Y pues... Como les explico. Básicamente tomó las bolsas de cocaína. Y se las comió. Se las comió. Obviamente estamos hablando de 35 kilos de cocaína. Que se comió el oso. Y pues esto condujo a que el pobre osito se muriera. Pues porque obviamente era una gran cantidad de droga para un cuerpo incluso tan grande como el de un oso. Esto... Esto que aparte el oso se la comió. O sea, el estómago de él estaba súper llenísimo. Súper lleno de la cocaína. O sea, estaba a tope. Que incluso se preguntan cómo es que a un oso le gustó el sabor o el olor de la cocaína. Y por qué se la... Pues se comió tanta. Pero sí, efectivamente se comió 35 kilos. Y pues eso fue mortal para él. El oso nunca se volvió loco. O que fuera hasta la ciudad y matara gente. O se volviera desesperado. O se volviera adicto. Eso sí ya es hollywoodense. O al estilo de este jueguito. Que nuestro osito parece que es como un adicto. Pero realmente... Pues no. Así no es la historia. O sea, la historia es... Pues ya. El oso se comió la droga y se murió. Esa es la historia de esta versión. Y ya. No más. ¡No! Creo que también algo que ocurrió es que al osito, el cuerpo del osito lo diseccionaron. Pues para ver lo que había pasado, lo que había consumido. Pero aparte de eso, el cuerpo del osito... El cuerpo del osito que esto... Lo iban a llevar como a un museo o algo de... Pues así como para explorar el cuerpo del osito. Para dejarlo como a la vista del público. Pero esto... No sé. Desapareció. Desapareció ese cuerpo. Y después resultó siendo vendido en una venta como de garaje. Oiga, soy muy malo para este juego. Y lo curioso es que este juego mantiene el aspecto retro de como eran estos juegos. De Spectrum. O sea, realmente eran así. Con gráficos así. Muy... Muy difíciles. Y es por eso que se dice que hoy en día no tendríamos la paciencia como para abogar muchos de estos juegos. Porque realmente acá no había... Un... Un checkpoint. Una banderita para guardar. Sino que pues perdías y te tocaba reiniciar desde el principio. Entonces realmente Asimov no solo hizo un juego retro, sino que hizo un juego. Con todas las de la ley de lo que sería algo retro. Pero con una idea muy loca, muy moderna. Tomando en cuenta que él no está robando ninguna idea de nada. Porque aunque se llame Cocaine Bird el juego. Y la película también... Esto... Es solo una recreación. Inspirada también en esa loca historia, ¿no? Que muchos piensan es que... Que el oso de verdad se enloqueció y atacó a la gente. Nada. El oso no hizo eso. El oso no... No sé si existan especies que al consumir algún tipo de droga se puedan transformar en... Ay, por fin no había llegado a un lugar. Y había una cuevita, ¿sí vieron? Puedan convertirse en... En generar algún tipo de adicción. Sé que algunos seres vivos, algunos animales, consumen algunos hongos. De los que se vuelven consumidores constantes. Creo que incluso, si no estoy mal... No sé si es un tipo de tigre o leopardo. Había leído que le gustaba como consumir unos hongos. Y... Pero era como... Como algo no tan poco frecuente. Como que era parte de su... De su... Casi que dentro de su dieta alimentaria lo incluía cada cierto tiempo. Que me pareció muy curioso. Bueno, vamos al... Ay, no. Pues... Pues es que yo quería ir a la cuevita. Para eso tengo que bajar. Ah, los carros me pueden atropellar a si estén fuera de la carretera. No había fijado que eso podía pasar. Vamos a intentar de última vez para llegar hasta ahí. Quiero saber si de verdad puedo entrar a esa cuevita. Si lo han tenido la oportunidad de jugar, cuéntenme ustedes cuánto puntaje se han hecho en este juego. Porque realmente para mí ha sido complicado hacerme más de 200 puntos. O sea, hay gente que se ha hecho... No, miren, ya perdí una vida. No voy a haber perdido esa vida porque ahorita se me va a complicar acá con este... Con estos carros. A ver, con este carro es con el que se me complica. Ahí es. Lo logré. ¡Ay! No, aquí sí está difícil. ¡Ay! Y me tragué las balas. Pues bueno amigos, 200 puntos de este jueguito. Esto... La verdad está teniendo mucha relevancia este juego. Especialmente a la gente que le gusta hacer juegos para consolas antiguas. O que les gusta también jugar y probar juegos de consolas antiguas. Pero que los hagan ahorita, en este tiempo. O sea, gente que se pone a desarrollarlos. Y les permite pues jugarlos en emulador. Pues bueno amigos, eso es todo. Si lo pueden jugar, juéguenlo, pruébenlo. Obviamente pues esto es una obra de ficción. Cualquier parecida a la realidad sería una muy, muy, muy gran coincidencia. Y aparte pues obviamente el juego, el título del juego es solo por diversión. Obviamente ni promueve ni busca que consumamos drogas. Ni tampoco yo lo hago. A mí me causó fue curiosidad el nombre. Porque sé que hay una película que se va a llamar así también. Y que va a salir. Y aparte que había una historia real detrás de esto. Nada más. Hasta ahí. Entonces ténganle en cuenta esos consejos. Y ya. Miren a ver cuántos puntos se hacen. Súperenme. Súperen mis 200 puntitos. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. T Chin. T Chin. Gracias por ver el video.